Como tú ya lo debes saber, el motor es el corazón de cualquier auto, es el alma, es su potencia y su habilidad para hacer cosas por nosotros. El motor es la parte más importante de cualquier vehículo. Es por esto que antes de elegir un vehículo debes investigar un poco acerca de su motor, algunas de las observaciones que otros dueños puedan tener y también algunos reviews que unas empresas de primer nivel hayan hecho acerca de este motor. Es por este motivo y para hacer el video un poco más simple te dejaré alguna de las fábricas de autos que producen los motores más confiables del mundo. En séptima posición de este conteo encontramos al conglomerado coreano Hyundai con sus marcas Kia y Hyundai. Y estoy uniendo estas dos marcas porque prácticamente todos sus modelos utilizan los mismos motores, comparten los mismos chasis y solamente cambian el diseño exterior, la carrocería y también el equipamiento. Estos motores se han vuelto últimamente muy confiables, resistentes y duraderos porque son bastante comunes y ahora hay más piezas que lo que había hace tiempo. Las ventas de los vehículos de Kia y de Hyundai son tan grandes que hoy en día tenemos autos comunes y también motores también bastante comunes, fáciles de reparar y baratos de mantener. Se reportan que hay autos y modelos de Hyundai y Kia bastante modernos que ya tienen casi 200.000 kilómetros y andan sin ningún tipo de inconveniente. Es por este motivo que considero que estas dos marcas producen alguno de los motores más confiables que puedes conseguir hoy en día en el mercado moderno. En sexta posición de nuestro conteo encontramos a otro gigantesco conglomerado, esta vez de Alemania. Estoy hablando de Volkswagen y sus grandes motores. Estos motores son utilizados desde vehículos Audi hasta Volkswagen pasando por Seat y muchos otros modelos que tal vez ni siquiera te des cuenta. Ya que esta empresa al ser tan grande y dueña de tantas otras marcas debe ver la implementación de un buen motor para todas ellas y que mejor que su motor estrella, su motor Volkswagen. Ellos producen motores para autos deportivos y también para autos utilitarios. Esto les da una amplia experiencia y una certificación de producir alguno de los motores más confiables, resistentes y duraderos del mercado moderno. Sin duda alguna, Volkswagen es una de las mejores fábricas a lo que crear motores se refiere. En quinta posición de este conteo encontramos a otra marca alemana, esta vez V-MW. Yo considero que V-MW hace alguno de los motores más confiables, inclusive más confiables que Volkswagen y que Kia o Hyundai. Tú puedes tener problemas con tu V-MW de cualquier índole. Puedes tener sensores, problemas con cualquier tipo de suspensión o transmisión, pero yo creo que el motor jamás te va a fallar. Ya que conozco algunas personas que conducen un V-MW y han tenido problemas de toda índole, pero su motor nunca jamás los decepciona. Es por este motivo que esta marca alemana tiene bien merecido este lugar. En cuarta posición de esta lista encontramos a la japonesa Nissan con su motor muy reconocido, también muy utilizado para el transporte público alrededor del mundo para viajes largos o para trabajar de manera constante. Estos motores son duraderos por donde lo veas. Son muy bien hechos, muy bien armados y con garantía de que te van a durar muchísimo tiempo, inclusive algunas cuantas décadas, dependiendo del uso y del cuidado que tú les des. Sus partes y elementos internos de todos los motores de Nissan son bastante comerciales, es por ello que si tienes algún tipo de desperfecto no será nada difícil ni tampoco caro de reparar. Muy buenos autos y también muy buenos motores. En tercera posición de este conteo encontramos a la marca americana Ford con sus motores legendarios. Ellos vienen construyendo motores desde tiempos inmemorables, hacen alguna de las camionetas más confiables y resistentes del mundo también. En muchísimos países se utilizan las camionetas de la marca Ford para trabajos muy pesados y estas logran durar muchísimas décadas sin presentar mayores problemas. Sus motores son fuertes, resistentes y sobre todo muy duraderos, fáciles de reparar y muy sencillos de mantener. En segundo lugar de este conteo encontramos a la marca japonesa Honda con sus motores también que ya vienen con nosotros muchísimo tiempo. Son motores rápidos, veloces, resistentes y muy bien cuidado puede durarte muchísimos años. Muy buena opción si quieres un auto bonito que sea muy confiable para ti, tu familia y tus amigos. Y en primera posición encontramos a la marca reconocida por ser una de las más confiables y duraderas del mundo. Estoy hablando de Toyota, si, Toyota hace alguno de los autos que son considerados más confiables. Las personas lo compran con los ojos cerrados y sus motores tampoco son la excepción. Resistentes, sumamente baratos de mantener y reparar, también sumamente confiables. Las personas saben y por qué compran un Toyota. Saben muy bien qué es lo que compran cuando invierten en este vehículo. Una seguridad que ninguna otra marca de este tipo te puede dar. Ya sean camionetas todoterreno, vehículos utilitarios, sedanes para toda la familia, los vehículos Toyota vienen con un motor que está hecho para durar para siempre. Como siempre digo, un motor bien mantenido con el cuidado necesario en las épocas necesarias te va a durar muchísimo tiempo. Es por esto que debemos saber respetar y valorar todos nuestros motores. Si tienes algo más que agregar, por favor deja tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si el video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal. También regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.